Ahora es más mala, ¿no? Ah, eso es. Ahora ya va a mí a total. Siempre trabajando. ¡Buenos amigos! Pavo, tú ve aquí para los brillitos. Más aquí con los... Jota, estaba mal construido, me dicen por aquí, ¿eh? Estaba mal construido. ¿Qué os dije? Que está todavía en construcción. Y bueno, comenzamos con Shakira, que nos ha traído su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran. Anuel se montó en el remix de BBS Switch y en su verso le tiró a varios artistas un tema de trap, agresión, agresivo, explosivo. El 30 de febrero, ¿qué tal, y tú? En mis... En mis... Hermano, ¿entiendes? ¿Qué opináis sobre las canciones hechas con inteligencia artificial? Eh, bueno. Trabajo te lo está haciendo un programa, una máquina. Bienvenido familia, comienza el Corner Show y nos vamos con los 10 temas de los últimos 15 días. Y bueno, comenzamos con Shakira, que nos ha traído su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran. De este disco ya habíamos escuchado varios adelantos, entre ellos Monotonía con Ozuna, Te Felicito con Raúl Alejandro, La Music Session de Bizarrap o Copa Vacía junto a Manuel Turizo. En los adelantos hay unas cuantas colaboraciones. Pero es que además, dentro del disco en las que todavía no hemos escuchado, hay más. Y es que han repetido, por ejemplo, Raúl Alejandro en el tema Cohete. Bizarrap en el tema La Fuerte. O ahora, también se ha añadido entre las colaboraciones Cardi B en puntería. Incluso dentro del disco podemos encontrar versiones distintas de temas que ya habíamos escuchado. Por ejemplo, la Bizarrap Session la ha cogido Tiesto y ha hecho un remix. Y como dato curioso sobre este disco, Shakira hace prácticamente unos días hizo un concierto en pleno Times Square. En el mismísimo Times Square, o sea, en pleno New York, la colombiana se puso a cantar sus temas más icónicos y fue, la verdad, que alucinante. Y ahora nosotros nos vamos para el siguiente tema. Ahora nos vamos con un junte que los fans estaban deseando. Y es J. Cortez con Brian Myers y Luar Laele. Sin duda, un junte explosivo. Y bueno, este junte nos ha traído KTM. Un tema de trap agresivo, explosivo. Y el videoclip está dirigido por Fernando Lugo. Hace un par de semanas, en el anterior programa, nos preguntábamos dónde estaba J. Cortez. Y ahora ya tenemos alguna que otra pista. Nosotros nos vamos para el siguiente tema. Y nos vamos con otro junte. En este caso, Rusowski con De La Fuente. Que nos han traído Electric Baby. Este tema es un reggaetón digital que el sonido nos traslada a tiempos pasados de De La Fuente. Además, es el primer adelanto del próximo trabajo de Rusowski, que de momento no sabemos el nombre. En este caso no contamos con videoclip, pero sí contamos con una visual bastante sencillita en el que vemos la silueta de una chica al lado derecho. Y el resto de la pantalla nos va poniendo la letra del tema. Así que dicho esto, señores, nos vamos con el siguiente tema. Ya lo hablamos en el tema anterior y ha sucedido. El junte de las hermanas es real. Y es que Muska y Bat Gial nos han traído Sexe Sexy. Ya sabemos que si Bat Gial está dentro del tema, es perreo asegurado. Además, el tema es bien acompañado de videoclip, dirigido por Souto y Jordi Lopes. Dentro del vídeo podemos ver a las dos hermanas disfrutando de un día soleado con su pandilla de amigos. Y mientras tanto, perreando un poquito también. Así que dicho esto, señores, nos vamos con el siguiente tema. Bueno, de un perreíto pasamos a otro. En esta ocasión nos vamos con Álvaro Díaz y Raúl Alejandro, que nos han traído Biak o Bayak. Además, en esta ocasión también contamos con videoclip, como no. Dirigido por White y Armando Rivera. En el videoclip podemos ver a una chica obsesionalísima con ambos artistas. Y no os quiero contar mucho más porque quiero que lo veáis vosotros mismos. Nosotros nos vamos con el siguiente tema. Y en este nuevo tema nos vamos hasta Argentina. Nos vamos con Taichu y su single Baby Katana. Contamos con videoclip dirigido por Rocío Gastaldi. En este videoclip podemos ver distintos planos, tanto de interior como de exterior, de lo que parece ser una cárcel abandonada. Y sobre estos planos vemos a Taichu haciendo una pequeña coreografía sobre su canción. La verdad es que el color de la imagen y los planos que han elegido te introducen muy bien en la ambientación que han querido dar. Merece la pena que le echéis un ojo y nosotros nos vamos con el siguiente tema. Y ahora vamos con Junbeef, que nos ha traído su tercera entrega junto a Cooking Soul. Ya vimos dos entregas anteriores a esta de Junbeef con Cooking Soul. Y además Junbeef no estaba solo en el tema, sino que colaboró con Pablo Chile y con Mal Muchacho. Y en esta tercera entrega le podemos escuchar junto a Cruz Cafune en el tema con Vinnie Wars. Además viene con videoclip. Un videoclip que a mí me ha parecido bastante original y a mí me ha gustado bastante porque yo soy un poquito gamer. Si no lo entiendes te lo explicamos. Solo me siento el último moicano. Y en el videoclip podemos ver a ambos artistas metidos directamente en un videojuego de Yakuza. Y bueno, dicho esto, nos vamos con el siguiente tema. Y bueno, nos vamos de vuelta a Argentina porque nos vamos con Lidkila, que tras tres meses de inactividad en su canal principal, ha vuelto y no ha vuelto solo. Ha vuelto con Milo J y el tema Carta de Despedida. Y este tema no podía existir sin su debido videoclip, dirigido por Agustín Portela. Este gran videoclip además os dejará paralizados. Que mejor que te vaya lejos para que sepa que yo soy mejor así. Nos vamos con el siguiente tema. Y para el siguiente tema tenemos que hablar de Santo Cielo, que se ha juntado con Keiko Ñito. ¿Te imaginas? No, 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 no. Santo Cielo se ha juntado con Cruz Cafune para traernos Toy Joya. Y no puedo irme sin hablaros de su videoclip. Además, en la producción musical contamos con Ronnie J. Y es que me ha parecido tremendamente original. Ya que el videoclip es una sucesión de fotos de Snapchat en el que cada foto nos va contando una barra y además nos pone la letra en donde se ponía el texto en Snapchat. Directamente hablando, es un vídeo tan cutre que roza la divinidad. Y nosotros nos vamos con el siguiente tema. Y bueno, para terminar nos vamos con Tokisha, que se ha juntado con Tiny para traernos Halo. Y lo que me ha parecido curioso de este tema es que es un tema hecho para Netflix, específicamente hecho para la película que se estrenó a finales del año pasado, Rebel Moon. Lo que no sabemos es si este tema formará parte de la banda sonora de la secuela de la primera película o simplemente le han añadido y le van a hacer un tracklist a esta película. Porque cuando se estrenó, se estrenó bajo el lema de Cada revolución tiene su canción. Bueno, con esto finalizamos. Estos han sido los 10 temas de los últimos 15 días. Y ya sabéis, en dos semanitas nos volvemos a ver para renovar vuestro catálogo musical. Pues, 3, 2, 1... Reloj. Vale, perfecto. La tenemos así. Estamos grabando aquí la intro para el corner show. Con nuestro set. Ahí tenemos al director. Y ahora todo. O sea, me he cambiado todo. Ahora mismo puedo no ser adelante. Si te has ido a tomar, no se me voy a comer. Alguna de escape. Te voy a sacar a ti. ¿Escape? ¿Este cremón? ¿Debo calcio? No, mira. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo te viene mejor grabar lo de la relación? ¿De hoy dices? Pues ya, porque luego todo está mejor. El rival, el de abajo, el rival del medio. Después de pasar el tránsito. Es semblante Tetrix. Se me olvidó el hacido con los hielos. ¿Te lo he hecho? ¿El cámara ve? Gira, la cámara gira y da hielo y todo. El 30 de febrero aunque cae, ¿tú? En mis huevos. En mis huevos. Hermano, cae. ¿Entiendes? Y me quita de grabar. Le voy a meter dos. Le voy a meter dos. Tú pones a 1'24 la cámara. Y el... El... Espérate, que para explicarte lo mismo. Que tú pones a grabar en 4K a 25. Y bajas la obturación a close. Sabes, la bajas a 1'8, 1'6, 1' tal. Que como yo he grabado esa movida siempre. Pero esto es diferente. Entonces, como que te hace directamente... En vez de tenerte un low shutter... Tienes que entenderlo, joder. Te voy a explicar y no... Si, ¿tú te crees que hay tutorial? Que me ha mirado optimista a todos. Que nadie hace un low shutter con esta cámara. Nadie hace un low shutter bueno con esta cámara. Para yo probar. ¿Con qué coño grabamos hoy? Vamos con la Comodito. La mítica de Comodo. Ya sabes. Y en Platón, Visionary estamos. Con toda la movida, el equipo aquí. Y vamos a hacer tres sets diferentes. Ahora os contaré a vos más el detalle. Ready. Gus, ¿qué tenemos? Primera localización. Estamos en el videoclip de Lucia de la puerta. Acabamos de empezar. Hemos llegado hace media horita. Y bueno, mira, este es el plan de rodaje. Vamos a hacer todo este bloque. Como veréis, los compañeros de arte y de luz están construyendo una habitación que vamos a construir como todo más tenue, como todo más de un recuerdo fantamagólico. Y nada, estamos en ello. Vamos a trabajar y enseguida volvemos a hablar para ver cómo ha avanzado el set. Y grabando el videoclip de D.E.A.P. de Enamorada a una bandida. Espero que os guste. Ready. Jajaja Claro, pero porque ese es el siguiente, este es el primer plan. ¿Qué tenemos de iluminación hoy? Con una luz muy suave, con un flexi led bastante guapo, me pongo aquí así para que se me vea. Luego nos vamos a la luz de contra, que al final estábamos pensando en si dejarla directa o no, pero la rebotamos para que de un poquito las sombras se queden un poquito más coloridas y luego luces para darle un poquito de gracia. Un poquito de gracia, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos. Alicia, cuéntanos, ¿qué tenemos? Pues bueno, he montado un set que es como un sótano, pero en un plato y pues nada, ella está como jugando al póker y demás. Creo que tenemos, tenemos revistita, cómic. Me ha matado un border collie, tú. Me ha matado un border collie para esto. Nada, quedó muy guapa, quedó muy guapa. ¿Eso es apoyada? O si no, me ha matado. No, me encantaría que tú hubieses apoyado. Literalmente. Este es uno. ¿Eso es uno? Pues déjalo. ¿Eso es uno? ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Y cómo voy? No, 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 no. ¡Esta varilla cuando la encontré salió volando! ¿De humo, Alvarito? Siempre. Siempre activa, mira. ¿Qué te falta, Alvarito? Te paga bien tú. Te paga bien tú. Te suena el pecho, ¿no? Para que hay en cajas corácidos. Una araña. Sí, justo. Una araña. Ya, hostia, pero a ver, imbécil. Imagínate, la araña en la cara. Estaba aquí y llevaba un cable y tú hacías así. Sí, y se movía, ¿no? Y saltaba. Y la araña lo hacías así y las abuelas hacían ¡Ay, ay, ay! Es todo mentira. No hay vergüenza. ¡Ojo! El que está detrás del making, ¿eh? El del making y la foto fija. Mírale cómo se va. Se pira. No hay luz. A mí no me podéis poner música para trabajar porque me traigo un tío. Sí, amelo. ¿Cómo vas, eh? 300 con softbox aquí, rebotado al blanco, para que tenga todo lo de fuera azul. Vale. Babotube aquí para los brillitos. Bueno, más aquí, bueno, no sé cómo. Ahí no se mueve ya. No, no, ahí se ha deshecho. No, es que ese estaba mal construido. Estaba mal construido. Estaba mal construido, lo hemos hablado antes. J, estaba mal construido. No me dicen por aquí, ¿eh? Ya os dije, que está todavía en construcción. Bus, ¿qué toca ahora? Pues se ha retrasado el del coche, entonces hemos tenido que pasar toda esta parte aquí. Y estamos construyendo la luz para la tercera localización. Hemos pasado el plan de uno a otro. Cosas del rodaje. Improvisación. ¿El qué? Improvisando un poquito. Improvisando un poquito. Pero todo bien. Está quedando brutal, está quedando brutal. Estaba rondando un poquito. Pues estaba roneando. Le gusta ronear. No hubiera hecho nada. No hubiera hecho nada. ¿Qué no? No hubiera hecho nada. Hemos encerrado aquí a un niño pequeño. No, le vamos a llevar al río para tirarlo. Ha venido algo a dejar tocarnos los huevos. ¿Verdad, Lucia? Uy, Lucia. Luciazo. No te lo he visto. Debe noquear un niño y le hemos metido en trabajo. Ah, sí. Ahora es más mala, ¿no? Ah, eso es. Ahora ya va a miras a todas. Este es el trípode. Ah, no, sí. Lo tengo ya seteado para el 12, aparte. Lo he seteado antes. ¿Con trípode o con cinta? Lo que tú quieras. O sea, si quieres, cambiamos el... Sí, mejor trípode. Porque el coche está al revés. Luego le ponemos ahí a continuación. Da igual. Y el plano que sea así, que sea amplio y que sea lo de enamorada bandida y hagan todas así con la cabeza y se capote el coche. Y ese es el trípode ahí. Está en go. Vale. La luz, la luz es buena. El reflejo. El reflejo que ve el coche se ha alargado. Ese reflejo me mola. ¿O no? Un día jodido, eh. Quieren que sea alargado, sí. Vale, por favor. Todo el mundo, necesito que nos subamos arriba o la escalera porque se nos refleja a todos en el coche. Entonces tenemos que subir para arriba. Por favor. No estaba en relaciones compartidas. Enamorada bandida. Ya nadie me domina. Me la pasó. Nada, le vamos a coger el relevo al Chelsea, tío, porque desgraciadamente se nos va a currar todavía. Todavía tengo que ir a mi curro de mortal. Y lo dicho, gente, dar mucho apoyito y así me quedo aquí para siempre. Polo, 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 polo. ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos fuimos? ¿Dónde nos fuimos, diablo? A. B. C. Sevilla. Sevilla. No paramos nunca. Siempre trabajando. ¿Qué tal? Verán a ver si Sevilla hace más calorcito. ¿Cómo te gusta el calorcito? Y encima ya me ha dicho al principio que quería flotar la Wallet, eh. Familia, este viernes 29 antes de mi concierto en Gijón estaré por el State Judo Olímpico Avilés viendo a los chavales y les invitaré a que venga al concierto. Llegando a Sevilla con nuestro presentador en poderes. Claro, claro, claro. Me ha desbañado Chessy, lo siento, tío, pero me han traído para Sevilla, secuestrado. Y con el Kilder estamos alto. Creo que ya estamos por Sevilla, chavales. Hemos llegado ya para acá al concierto del Juan de Jayce y Reyes con el Kili. Y nada, vamos a romper un poquito por aquí, ¿no? Estamos aquí con los Greenlandes, como siempre en Caridad. ¡Vamos a romper! ¡No, no! ¡Sal de monios, baby! Siguimos por aquí a Sevilla, rompimos, gracias Juan por todo. Lherme, vamos a romper. Os seguimos contando. Bueno, chavales, esto ha sido el vlog de esta semana. Espero que os haya molado. Dejadnos en los comentarios vuestra parte favorita. Y ya sabéis, en dos semanitas volvemos con... ¿Cómo? Y tranquilos, que ya toca. Vamos con el chalseo y vamos en primer lugar con Paulo Londra, que ha firmado con Dale Play. Os vamos a contar un poco la historia. Creo que todos conocemos a Paulo Londra, uno de los pioneros de la escena argentina, que además estuvo en lo más alto en 2019 con su álbum debut, Home Run. Pero tras este éxito, tuvo una disputa con el sello con el que había firmado Big Ligas y estuvo dos años sin sacar nada de música. Cuando todo esto se resolvió, firmó directamente con Warner, que con Big Ligas, Warner era la distribuidora. Y lanzó su segundo álbum, llamado Back to the Game. Y bueno, ahora en el presente ha firmado con Dale Play y a lo largo de este 2024 veremos lo que nos espera de este demonio. Y bueno, de un argentino nos vamos a otro, nos vamos con John Mico, que ya nos ha anunciado la tracklist de su próximo disco, ATT, que saldrá este 5 de abril. El disco, por lo que hemos podido ver, tiene 16 temas, como Ivy, con Jowell y Randy, Wiggy o Curita, que fue el último que sacó. Y dentro de los temas que no han salido todavía, contamos con varias colaboraciones, como Fercho, Elena Rose, Villano Antillano o D.I.V. La verdad es que tengo muchas ganas de que salga este disco. Lo veremos en los 10 temas de los últimos 15 días y nos vamos con el siguiente salseíto. La siguiente noticia que tenemos es Juliano Sosa, que ha anunciado a través de un vídeo en su Instagram el próximo proyecto y además tenemos tracklist. Atentos a las colaboraciones que tiene el disco porque no tiene sentido. Entre ellos tenemos a Morad, Juncister, Polima West Coast, hasta en 3 temas, Harry Natch o Mike Towers, entre otros. Además, nos ha revelado toda la tracklist menos el tema número 15, que es el último del disco. Y... ¿Estás conectado? ¿Why? ¿Estás conectado? Vale. Además, nos ha anunciado el tracklist al completo menos el último tema, el tema número 15, que está... ¿Estás conectado? ¿En serio? Y bueno, dentro del tracklist, el único tema que no sabemos qué será, es una incógnita, es el último, el número 15, ya que aparece con interrogaciones. Entonces no sabemos si será una colaboración con alguien o será únicamente de Juliano Sosa, no sabemos. Yo creo que va a ser con Alonso. Yo creo que sí, ¿eh? Cuadra. El retirado Daddy Yankee volvió el Viernes Santo con un nuevo tema, Donante de Sangre. Lo curioso de este tema es que es un homenaje a Jesucristo. Y bueno, en este tema recalca valores como la fe, la gratitud o la humanidad, por encima del dinero o la fama. Puede ser entonces que al menos una vez al año, cada Semana Santa, podamos escuchar un nuevo tema de Daddy Yankee, aunque sé que no es el que nos gustaría a todos, porque de Daddy Yankee lo que nos gusta es el buen perreíto. Y bueno, ahora vamos con un salseo potente. Comenzamos con los Beep. En este caso, entre Anuel y Tempo. Anuel se montó en el remix de VBS Switch y en su verso le tiró a varios artistas, como Cuscuela, Faith o Tempo, que este último ha respondido. En su verso Anuel daba a entender, o directamente lo decía, que les había retirado. Y de momento Cuscuela o Faith no han respondido. Pero Tempo no se ha podido quedar callado y ha hecho un tema explícitamente de tiraera contra Anuel. De tres minutos, que bueno, si queréis ir a escucharlo, lo tenéis en YouTube. Y nos vamos con el siguiente salseito. Y bueno, para terminar, nos vamos con otro beat. En este caso, ha sido Bebetrix contra Badgean. Bebetrix es la joven artista que últimamente también ha sido protagonista de otras polémicas con algunos vídeos que se han visto por las redes de su show y en el que, por así decir, no parece que lo dé todo. Pero en esta nueva polémica ha salido un vídeo con un pequeño adelanto de una próxima canción que sacará en el que le tira bifo a Badgean. De una forma un tanto infantil, diría yo. Ya que lo que la dice es que se cree que baila bien, pero baila mal. O sea, eso es lo poco que hemos podido ver. Quizás el bifo es más fuerte. Cuando salga el tema lo veremos. Badgean, obviamente, de momento no ha contestado. No creo que lo haga. Pero ahí tenemos el bifo de la semana. Bueno, con esto finalizamos el salseo de esta semana. Y... Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Que sabes mucho. Pero déjame a mí que vamos a preguntar a la gente de la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué preferís? ¿Un Transformer? ¿Mario Bros? ¿King Kong? ¿O un oso polar? Gran variedad. Estamos con... Julio. Jaime. Villano. Andrea. Rosario. Arturo. René. Pati. Iker. Fran. Víctor. Vilches. Cristian. ¿Qué opináis sobre las canciones hechas con inteligencia artificial? La última está la de Bad Bunny que sacaron. Es un palo. Es buena. ¿Qué opinamos? A mí me gusta. A mí, La Casa de Rago Alejandro me gusta. Pero considero que para ello es un poco putadita. Eh... Bueno. A mí nunca me ha gustado la música creada por inteligencia artificial por el propio hecho de ese toque humano que le dan los artistas a sus canciones. Eh... Puedes arruinarle la carrera artística al propio artista, ya que le está robando su voz y sus derechos. Ah... Pueden quedar guapas, pero les falta personalidad, digamos. A ver, al final no tienen derechos ni nada. Trabajador está haciendo un programa, una máquina. Algunas salen chulas, eh. Eh... No debemos de deshumanizar la música. A veces ya no uno piensa y ya no puede crear las letras. Que no se pierda el talento. ¿Crees que lo pueden utilizar los artistas como una herramienta? Si la utilizan los propios artistas, está genial porque es una manera de que le pueden dar ideas. Creo que parte de la espontaneidad se pierde. Tampoco me gusta porque lo está haciendo la inteligencia artificial, no lo está haciendo el cantante. Claro, a ver, siempre que siga siendo una herramienta y no algo que sustituya el propio trabajo del artista, a mí me parece perfecto. Tu voz es lo que más representa al artista. Está utilizando lo único así que es por lo que es reconocido. Si se hiciese una película donde los personajes son cantantes, ¿a qué cantantes escogeríais como personajes? ¿Y sobre qué trataría la película? Duki, Liz Kila, El Gincho... Pues... Verde. Trataría de verde. De verde, no, ¿no? Yo cojo a Manuel Carraco. Una comedia romántica. Estopa, El Cigala, pues coger camarón incluso y saldría un programa de la hostia. Rollo Torrente o Rollo Los Hombres de Paco, algo de eso. Bueno, voy a elegir a Travis Scott, por ejemplo. A 21 Savage. Algo que tenga que ver con el mundo del trap, el origen del trap o algo así. O más bien de la vida de cada uno, por ejemplo. A Omar Monte, Maluma... Maluma... Rosalía... Estiró la serie de élite contra los cantantes famosos. Bono, de U2. Mick Jagger, de los Rolling Stones. Freddy Mercury, de Queen. Podría ser una batalla de talentos, como tipo La Voz México, que es de donde venimos nosotros. Me apoyo a Andy Lucas, que se van a separar. Andy Lucas, una gama con media policía, que le vamos a dar un giro de... O sea, de polis. Tenemos a Andy Lucas de polis, ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Cuál ha sido el último estribillo que se te ha pegado en la cabeza y no podías sacartelo? O sea, cualquiera de estopa. Yo soy súper fan. Uff, uff... Hace tiempo ya, pero... No sé. Vale, la que me he buscado en el metro. La de abrir a la puerta. A mí se me ha pegado subiendo la escala del metro. Alguna de Omar Monte, creo. Tory Lanez, la de Seid. Vale. El de siete lágrimas. De morón. Vale. El de dame más alcohol de nada es igual. Estoy con la de manos rotas de no sé quién es. Bueno, y ayer con la de... Tengo un tractor amarillo. Es una canción de maná. De un grupo mexicano que se llama Clavado en un bar. As It Was de Harry Styles. Josh Harrison de Hill Come in the Sun. Como camarón de estopa. Yo de Bad Bunny. ¿Qué creéis que hace falta para hacer una canción de rap? Vivencias. Hablar rápido. Demasiada imaginación. Improvisación. Tienes que tratar de algo que has vivido o alguien cercano a ti. Sí, o sea, una buena... Tener un buen productor, lo primero. Si quieres hacer una canción y luego ser inteligente a la hora de hacer rimas y que todo cuadre perfectamente como... Tener una buena historia que contar. Bueno, si tienes talento, pues puedes ir pa'lante, ¿no? Al fin y al cabo te sales solo, no tienes un problema y vales pa' eso. Que el cantante tenga esa honestidad y esa personalidad que si está hablando de, no sé, de pobreza, de venta de drogas o cualquier situación, que realmente las haya vivido. Vale. Ha vivido mucho, yo creo. Sí, sobre todo. Que sea real también. Y también muchos labores que tienen los cantantes de rap son más graves, más así. La improvisación no es mala a la hora de hacer un buen rap, pero pienso que si cuentas una historia real o ficticia, da igual cual sea, yo creo que puede pegar más. ¿Qué opináis sobre el uso de playback en los conciertos? Hombre, vergonzoso que pagáis. Hombre, voy a pagar 60 euros para que... Vamos. Me canto el playback de vergüenza. A mí no me gusta, personalmente. Lo veo respecto a show. Gente que tiene que bailar, que hace coreografía y eso, sí es verdad que utilicen un poquito más de playback para que les quede mejor el show. Para mí, un cantante de definición de cantante tiene que cantar. O sea, a mí me parece mal, porque realmente tú vas y has pagado tú un dinero en una entrada para ver a ese cantante como canta. ¿De acuerdo? Lo mismo, por la propia cercanía. Yo no voy a un concierto a escuchar lo mismo que me pongo en los auriculares. Hasta que no mueva la boca solo, que entone. Eso me parece un horror, eso no debería ni de usarse. En los conciertos es total fraude, ¿no? En los shows. Posiblemente, por falta de tiempo, en algunos programas de televisión, sea necesario. Pero en un show en vivo, que ves a tu artista, no es perdonable. Y vas a un concierto para ver música en vivo. A ver, yo creo que el ratón no está mal, en plan que respire el muchacho, ¿sabes? Lo tipo, aclarate la garganteja, pero que no sea una canción entera. A mí, aunque cante mal, me gusta que cante, la verdad. Pues me gusta escuchar la voz que tiene la persona que está cantando. Yo creo que es una falta de respeto. Chavales, ya hemos recargado las pilas. Estamos para reaccionar a vuestros temas, los que nos habéis enviado. Y bueno, chavales, esta silla está solita, pero por poco tiempo, porque no voy a reaccionar a los temas solo. Sino que estoy acompañado de un gran experto en la música, técnico de sonido. ¿Técnico de sonido? Técnico de sonido, aquí en el córner. Y no es nada más y nada menos que el experto, Alonsito. ¡El experto! ¡Es el diablo! Tremendo, tremendo. Pues vamos a comenzar, señores. El primer vídeo, ¿cuál es? Cajel, me corregí si lo digo mal. Vale. Cajel, sí. Y el tema se llama Rescate. Ok, perfecto. Me parece tremendo, la verdad. Ha salido frenada hace un mesecito, así que... Vale, nice, nice. Me gusta eso, ¿eh? Vale, pues vamos a darle y comenzamos, señores, en 3, 2, 1... Vamos para allá. En cuanto a la imagen, de puta madre. Está guay, está guay. El comienzo me ha molado bastante. Así, el granulado dentro del vídeo, me ha molado. Sí, mola, mola. Me ha gustado, me ha gustado. Es como el rollo cine antiguo, así mola, mola el rollo. Sí, y huele un poquito de reggaetón, ¿no? Por la intro. Tiene pinta, tiene pinta. No quiero decir nada por si ahora... Claro, que nos meten el engaño, ¿no? Pero mola, mola. Y el tono del chaval, ya la primera frase me ha sorprendido. De puta madre, pues. Continuamos. Y yo voy pa' tu rescate, que conmigo tú le dejas a quemarte. Suéltate, no tengas miedo, dale bien solo, sígueme en el juego. Que nos vamos en una noche de alcohol, pegadito lo to' haciendo el amor. El te tené aborrecida, y en la cama carecía. Y nos vamos en una noche de alcohol, en mi brazo, bebito, estará mejor. El te tené aborrecida, como leches, keep it real. Muy guapo el estribillo, bro. Sí. Súper, súper, súper clave el corte antes del coro. Total. Y encima en seco. Justo en cuanto entra el estribillo. Le apaga la red, le quita todo, sí. Queda ahí, ya entra ahí. Literal, literal. Mola, mola a mí también. Y mola el cambio de percusión en el segundo patrón del estribillo. Está muy guay, está muy guay. De puta madre, tío. A ver cómo entra el chanteo. De puta madre, tío. Como leches, keep it real. Mira ese hijo de puta que no se te daño traste. Que vos conoces mejor y negro mate. Y una pela pa' que no vuelva a buscarte. Y yo te voy a hacer pasar lo que mereces. Y tú, con la mierda ya nunca regreses. Yo sé que duele cuando querés y te traicionas. Maldito el hombre que confía en otra persona. Princesa te quitaron la corona. Ahora sale de noche la disco a corona. Llama. Deja de sufrir, deja de llorar. Vamos a beber las penas a olvidar. Ese cabrón ya se lo trago en mar. Y ya no te vuelve a humillar. Llama. Deja de sufrir, deja de llorar. Vamos a beber las penas a olvidar. Y ese cabrón ya se lo trago en mar. No te va a humillar. Muy bueno, me gusta además. A ver por el coro este encima diferente. Sí, sí, sí. El flow que ha metido como que ha cambiado también. Y la imagen ha cambiado. Sabes, antes el flow del pasillo era azul. Ahora cambia al rojo. Se ha puesto más oscurito, más teno. Me mola, me mola. Ya ves. Está muy guapo este. Y nos vamos en una noche de alcohol. Vea, y todo lo anda haciendo el amor. Este te enaborrecía. El estudio de la marquita es un burbuato. Y nos vamos en una noche de alcohol. En vibrazo, baby, eso estará mejor. Este te enaborrecía. Como leches, keep it real. Si ahí como que llega él. No, me imagino. Vamos, huele a eso. Qué bueno, qué bueno. Mola, mola. Le hubiese metido aquí unas voces más graves. Una cosa así más chope, pero está guapísimo, bro. Ya ves. Mola, tío. Muy guapo, bro. De puta madre. Además, la historia que cuenta, guay, tío. Me mola, es bonita, ¿sabes? Me ha gustado, tío. Me ha gustado, la verdad. Se nota que es como que tampoco tiene presupuesto loquísimo, pero bueno, por lo menos está curraete. Con poco presupuesto ha hecho un buen trabajo. A mi gusto. Está muy guay. Sí, sí, sí. Mola, mola, mola. Sigue dándole, papi. ¿Qué compiste? No. No. ¿En qué momento? No te has dado cuenta, ¿no? Vamos a por el segundo. ¿Qué era? El segundo no viene con vídeo. Viene con vídeo Lyric. Me mola también como para seguirle la letra y todo eso está guay. Exacto. Se llama Coax, el chaval. El tema es de Coax, escrito con K, K, O, A, X, y el tema se llama Ocarina, así que vamos a meterle bien duro. Pues vamos con Coax Ocarina. Vamos a darle. Ya se siente como raro, ¿eh? La intro, como, o sea, no sabes lo que me puede ser. No, total. Ahora mismo me dices, ¿qué género va a ser? Y te digo, no sé, no sé, la verdad. Es raro, es raro. Y me pega la... Me pega como el cover, ¿eh? Con la vuelta. Literal. Y la portadita, hablando así, porque va a ser la misma portada durante todo el tiempo, la Ocarina, si no me equivoco, es sobre lo que está sentado, ¿no? A ver, yo imagino que es como una piedra así preciosa. Claro. No sé, lo que está sentado justo es como una nave, ¿no? No lo sé, la verdad. Mola el chopper, ese. Me mola más, bro. Y no para Lo he parado justo además Sigue tirando no voy a parar El escribido está guapísimo Y después parece Que a lo mejor va a meter un poquito de chill Pero sigue pum pum Quiero contarle esta vida a mi abuelo Ya Ya Sigo cansando hasta hacerme mundial Sigue tirando no voy a parar Quiero ese culo otro más otro más Más de la cima yo voy a llegar Y mírame la cara y ella me dice guapo Acabo de conocerla y ya tengo su contacto Es una niña fija pero él me gusta los hardcore Y eso me quiere que estas notas en mi cuarto Ya no te he parado De pari de pari te voy a buscar Pero yo no te veo Ya me he cansado de puto buscar Así que no creo Que volvamos a vernos nunca más Cuando te veo Ya no puedo tener tiempo atrás Hay un par de minutos a... Faf Si lo peor del tema es que se les ha olvidado poner la tilde en el más bro Jajajaja Caldísimo cabrón Literal Te digo que creo que tiene portada Porque hacer un videoclip de esto sería loquísimo Pero loquísimo O sea la idea que tengo sería una hiperproducción Ya yo me lo estoy imaginando O algo como súper cinemático Que tampoco no sé O algo súper 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 loco de efectos Pero también A mí me tira algo Rollo que sea terrestre Pero a la vez extraterrestre ¿Sabes lo que te digo rollo? Que junte esos términos un poco Absolutamente Me renta, me renta Ya me cansado De puto buscar Así que no creo Que volvamos a vernos nunca más Cuando te veo Ya no puedo tener tiempo atrás Hay un par de minutos haciendo el rip Yo lo meto todo como Harry and Quich Ahora ni saltando ya guys a mí Chisí Voy a estar arriba ¿Qué ha dicho hermano? Y es tremillo ¿no? Va tú encima que no rompa aquí todavía Durísimo bro Increíble bro Muy depogado Durísimo Es muy buena la frase del estribillo Quiero contarle esta vida a mi abuelo bro Tremendo la verdad Está guapísimo Y que para ser un trap y tal O sea Llegas al estribillo otra vez Y ya te lo sabes Sí literal bro Y es pegadizo Como que la melodía se te queda en la cabeza Me mola Me mola mazo Muy guapo Brother Muy guapo hermano Increíble Más flipado Ay se lo ha producido el mismo cabrón Se lo ha producido el mismo Hostia Iba a decir ¿Quién ha hecho el beat en mag? Está como muy bien para él Pues brother Simplemente trabajazo Sinceramente Me parece increíble Me parece increíble Apriétale que está muy guapo Así que Vale pues nada Esperando a ver si nos mandáis más bombitas Eso es Dejadnos esto full en comentarios De a qué temas queréis que reaccionemos Exactamente Y bueno Si tenéis vosotros temas propios Enviadlos Joder Estad atentos a todas las redes En los comentarios Los estaremos leyendo Así que Mandad por los comentarios Vuestros temas Título y Quien lo canta Eso es Y después en las redes En Instagram Solemos poner una historia En la que ahí enviéis vuestros temas igual Y pues pueden entrar aquí Y reaccionaremos a ellos Y os contaremos que Nuestro Nuestro visto desde aquí ¿No? Viva bomba Está guapísimo encima de juri y temas así A mí me flipa Sí, 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 sí Bueno, lo último Dar las gracias Aloncito Al experto De sonido El experto va a seguir trabajando Y nada A vosotros os despido por aquí Gentecilla Nos vemos en un par de semanas Con el siguiente Corner Show Así que Un besazo Para todos Y espero que hayáis disfrutado Chao, chao Chao Chao